¿Pero verdad que tú...? Curename, por favor. Bueno, por favor. Dame un... Sí, pero dos. Choco YouTube. ¡Quiero que! Vení, vamos, ahora es tu turno. Ahora voy a tener que bailar. Pero, pero, no tú bailarás. Mira, este es tu canal, este es tu canal, este es tu canal. Ponle ahí. Ponle ahí. Ahí está tu canal. Ahí está. Ahí está, ese. ¿Para qué bailes yo? ¿Van a estar dos? ¡A bailar! Uno de uno de uno de... Yo quiero alegar y tomar la pez a mi pie. ¿Qué está haciendo? Porque yo quiero le timbón. Por eso vete a vida, mis hombres. Ramas de rama. ¿Quién es? Yo, yo. ¿Qué vienes a buscar? ¡Ay, Dios mío! Si es tarde. ¿Por qué? Acción, ahora que soy. Por eso vete, o mira mi nombre. ¡No, yo quiero ahí. No, no, no. No. Bueno. Sí. No. 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 Perdón, por si no apareció. ¡Saluda Pía! ¡Saluda Pía! ¡Saluda Pía! ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Vení, saluda Pía! ¡Vení, saluda Pía! ¡Vení! ¡Vení, vení, vení!